Charitza Reyes nos trae su Entradiciones y en el día de hoy vamos a conocer a Don Mamahuana, el señor Mamahuana que lleva desde 1966 haciendo la mejor mamahuana, Roberto Castillo. 50 años, señores, y el hombre soñaba con eso desde niño. Es una historia especial. Es una mamahuana muy especial si la está haciendo desde 1966. 50 años de añejamín. ¿O es que él ha hecho varias en ese entonces? ¿O es una que está preparando desde ese entonces? En Tradiciones rescatan nuestros personajes y tradiciones. Disfrútenlo. Aunque no se tiene claro si es herencia de la medicina natural de los taínos o costumbre adoptada de la curandería africana, nuestra famosa mamahuana tiene atributos mucho más grandes que el de ser una mezcla de licores. Hoy es conocida en el mundo por sus bondades afrodisíacas, que aunque la ciencia no ha podido comprobar, uno de los más famosos fabricantes asegura que el efecto milagroso para los hombres es inmediato. Desde el 1966, estoy yo preparando mamahuana, pero ya yo tenía conocimiento. Desde muchachito, yo me soñaba con indios presentándome esas raíces que yo no sabía que eran, pero sin embargo yo no sabía que iba a vivir de eso y de eso es que yo vivo. Después que llegué aquí a la capital, entonces yo aprendí de las botellas, las raíces. Así que yo le puedo decir a usted de todas esas plantas para qué sirve una y para qué sirve la otra y con qué bebida se puede tomar una y con qué otra bebida se puede tomar la otra. Hábleme de su familia. ¿Ha podido usted mantener su familia en base al hacer mamahuana? Yo he podido mantener mi familia con eso, con eso de la mamahuana. Y también saben ellos, tienen los conocimientos básicos de cómo prepararla y cuáles son las especies que lleva. Sí, ellos saben todo ya. Yo quisiera saber qué es todo esto exactamente y cuáles serían los pasos para yo en mi casa poder prepararla o sencillamente saber qué es lo que tiene una de esas botellas que usted prepara. Esas mamahuanas contienen el pegapalo, el marabelí, el timacle, el pimandé, uno que le dicen para huevitos, el palo de Brasil, el guaconejo, la baitoa, son palos buenos porque son palos fuertes para la botella. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es esto primero? Bueno, aquí tenemos el palo de Brasil, el marabelí, esas raíces que están acá que son mezclas, ya podemos mezclar el palo de Brasil que está ahí. ¿Este es el palo de Brasil? Ese es el palo de Brasil, el coloradito ese que está ahí con el blanco. ¿Y para qué sirve el palo de Brasil? El palo de Brasil sirve para el azúcar, para los riñones, para la sangre, para la potencia. Aquí tenemos también pegapalo. ¿Y para qué funciona el marabelí y para qué funciona el pegapalo? O para la naturaleza, se pone la gente que ya te sabe. Un común cañón se pone el hombre que bebe todas esas raíces. También después que ya está la botella, si quiere echarse la que quede abajo, como si quiere por el medio, como si quiere por arriba. En esa liga que usted está viendo ahí, ahí están las dos cosas. Arzafranca, anelilla y la canela y la malagueta y el aní de estrellado. Todo eso con la melaza de caña y la miel de pulga. Entonces, ya yo terminé el tiempo de curado de mi botella. Le saco la miel, le saco el vino, que entonces yo le tengo que echar a mi botella para que ya se convierta en sí en una mamajuana y yo pueda consumirla. Cualquier tipo de bebida que usted le quiere echar y con eso se la puede tomar, echándole la miel de abeja. La diferencia con esta que tenemos aquí, que podemos ver que son mariscos y la otra normal. Yo particularmente la de mariscos le tenía un poquito de miedo, debo de confesar, porque siempre me pareció cómo a quién se le ocurre hacer una mamajuana, una bebida que tenga animales marinos. Yo la preparo con pulpo y lambí, pulpo y lambí nada más. Entonces, le echo la miel de abeja y la curo y la dejo 15 o 20 días y ya de ahí para allá yo estoy tomando mamajuana en esa botella. Eso es sabroso. Mira, mira. Entonces, esa es la receta de esos 65 años que tiene usted. 69. 69 años que tiene usted, de los cuales 50 se lo ha pasado haciendo mamajuana. ¿Cuántos años yo puedo durar con ella? ¿20, 30, 10? Puede dar, usted la llena 10, 15, 20 años si la tiene en su casa. Eso dura hasta 30 años en su casa si usted la mantiene bien. Wow. Y sabemos que aquí también quien la hace tiene calidad. Entonces, espero que todo el mundo haya podido conocer un poquito más de cómo hacer esto y de cómo también poder disfrutarlo. Y yo los veré ustedes en otras tradiciones cuando estemos descubriendo más de nuestra República Dominicana.